El fantasma de Vinny Kuey es una de las leyendas en los círculos paranormales de Michigan. La leyenda proviene de una pequeña ciudad forestal en la región oriental de aquel lugar de Estados Unidos. Vinny Kuey tenía solamente 15 años cuando se enamoró por primera y última vez. La suya era una pasión adulta, como solo se ama una vez en la vida. Sin embargo, su historia es una tragedia que hoy sigue dejando un eco perturbador. Expediente Paranormal presenta El fantasma del lago de Michigan Forrester, Michigan, 1876 James y Mary Ann Kuey llevaban una vida tranquila en esa localidad costera de Forrester, en Michigan. Un matrimonio normal que vivía en paz, aunque había algo que no era del todo normal. Se dice que el único problema que tenía la familia Kuey era su hija Minnie. Ella tenía poco más de 15 años y se había enamorado perdidamente de un joven marinero. Del nombre del joven, varios difieren. Vaya, nadie sabe cuál es realmente. Pero lo que sí se sabe, es que las frecuentes ocasiones en que atracaba con su barco y su tripulación en Forrester, era casi inevitable que ambos se juntaran y se juraran amor eterno. El suyo fue un amor inmediato, como si sus almas conectaran desde hacía siglos. Vaya, sin duda alguna, se trataba de una relación eterna. Pero claro, no todos pensaban así. Sus padres vieron con malos ojos aquella relación desde el principio. Ellos pensaban que su hija no debía estar con un marinero. Creían que eran inestables y poco formales. De hecho, mientras pasaba el tiempo, los padres rechazaban más esta relación, al grado de encerrar a la pobre Minnie en su casa. El padre de ella, incluso, decía en todo el pueblo que prefería morir antes de ver a su hija con aquel marinero. Pero el amor auténtico no conoce barreras y Minnie nunca dudaba en correr al encuentro de su enamorado, cuando éste llegaba a Forrester. Sin embargo, la tragedia se interpuso entre ellos. Se encontraban a principios de la primavera de 1876, cuando en el puerto no se hablaba de otra cosa. El joven marino y su barco se habían hundido en los grandes lagos de Michigan. No había nada que hacer. La terrible noticia fue aún más desgarradora, porque durante la última visita de su amado, el padre de Minnie, la encerró bajo llave y ésta no pudo ir a despedirlo al puerto, como siempre lo hacía. La joven, simplemente se encontraba rota. Mientras tanto, su familia se hallaba egoístamente tranquila, al conseguir al menos que su niña finalizara una relación que nunca vieron con buenos ojos. Aunque nadie pudo prever lo que iba a suceder. Solo unos pocos días después, un 27 de abril, para ser exactos, sus padres se fueron de viaje dejándole un encargo. Cuidar del pequeño James, el hermano de Minnie, que aún era solo un bebé. La joven, asintió y aguardó paciente a que sus padres dejaran el pueblo. Al cerciorarse de su partida, la joven Minnie salió de su casa y se dirigió hacia el muelle, hacia el lago Hurón. Ahí, varios testigos vieron como la joven Quay, se arrojaba a las aguas, cayendo al instante a sus profundidades, sin que pudieran hacer nada por ella. ¿No lo dudó? La vida no tenía sentido para ella y buscó un rápido final, para una realidad que carecía de sentido, sin su marino. Tiempo después, lograron rescatar su cuerpo y fue sepultada en un panteón, a las orillas del lago. Vaya, muy cerca de su amado. Esta, es la tumba. Una tradición alerta a toda joven enamorada. No acercarse a la orilla del lago Hurón. De hacerlo, el fantasma de Minnie Quay las llamará desde las profundidades para que la acompañen. Al día de hoy, se dice que el fantasma de Minnie Quay vaga por las playas del lago Forrester. Dicen que llama la atención de jóvenes muchachas. Su intención es intentar atraerlas para que la acompañen en el más allá, para que se fundan en las aguas y dejen de sufrir por amores imposibles. Testigos de nuestros tiempos aseguran haber visto un sinfín de veces a una mujer salir del agua a altas horas de la noche. Su terrible aspecto deja helados a los despistados. Sin embargo, al acercarse, una curiosa luz como la de un barco, hace que el fantasma de la joven simplemente desaparezca. Tal vez sigue buscando reunirse con su amado marinero. Te recomiendo La muñeca maldita de Nueva York Y la exploración por el avión abandonado de Pedro Infante No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración Las crónicas de Gabo Y darle like A este video A este video